Ya está de anfitrión usted. Listo, listo, gracias, ya estamos aquí, listos. Pilas, pilas, empezamos entonces ahorita, ¿ya? Listo, listo, empezamos, ya hemos esperado algunos minutitos. Gracias. Gracias. ¿Listos? Estamos aquí listos, listos para nuestra catecatequesis. Bueno, empezamos, ¿no? Ya, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos niños, sean todos bienvenidos, bienvenidas a compartir nuestra catequesis. En este día, sábado 13 de marzo. Pues nos ponemos en la presencia del Señor para que Él sea quien nos acompañe, nos asista. Y nos lleve a tener un día maravilloso. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de perdón a nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y víbranos del mal. Bueno, vamos a nuestro encuentro número 5, 10, 15, 15, 15. Que titula, me amó y se entregó por mí. Por mí, ¿no? Por nosotros o por mí. Más que nada, por mí. Vamos a llevarlo de una forma muy, muy personal. ¿Ya? Y eso es bonito porque al final nos damos cuenta de que nuestro amigo Jesús, tan chévere, ¿no? Es la imagen parecida que tenemos ahí en nuestra cartilla. Esa es la expresión del amor de Dios por nosotros. ¿Ya? Así es que vamos a ponernos también muy, muy, muy filas. Estamos en la página 79. Y tenemos el hecho de vida. Marquito dice, ¿no? ¿Conoce la historia del Cristo negro de Daule? ¿Ha escuchado alguna vez? Sí, por la televisión, cuando pasaban que necesitaban, pues, una oración de un señor que se iba a orar. En el polideportivo me pongo a pensar que es de Santa Clara. ¿Ya? Bueno. Entonces, el Cristo negro siempre está por allí. Bueno, dice una fecha especial, el 13 de febrero de 1648. Hace algunos, algunos años atrás, ¿no? Hoy es 13 de marzo, pues, casi la fecha para no olvidarnos, ¿no? Se trata de un esclavo afroecuatoriano. Bueno, afroamericano. Un negrito, ¿ya? Y, pues, muy interesante, ¿no? Que entra en el templo, conocido como Villa de Santa Clara, para orar y pedirle algunos favores al Señor de los Milagros. ¿Ya? Ustedes se recuerdan, mi querido Marquito, ¿no? Por ejemplo, para Viernes Santo, hay dos grandes posesiones. Una en Quito y una en Guayaquil. En Quito es con quién? Con Jesús del Gran. De Gran Poder. Y en Guayaquil, con el Cristo del... Del Consuelo, del Consuelo. Bueno, es el mismo Cristo, ¿no? Pero digo, son posesiones enormes de mucha gente, ¿no? Y entonces, la figura de Cristo o del crucificado siempre va a estar pendiente, o sea, presente. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Por eso también aquí tenemos nuestra iglesia al Cristo. Aunque pasó lo que pasó, se lo ha hecho arreglar y sigue estando ahí, tan guapo como siempre. Bueno, a llevar a cabo su oración, ¿qué es lo que pasó? Y movido por la devoción, el esclavo tocó con sus manos sucias, wow, ¿no? La imagen del Cristo. Pero mientras estaba de rodillas, fue descubierto por el sacristán. El cual lo hizo azotar y maltratar gravemente. O sea, fue a pedir un favor y salió más golpeado el pobre, ¿no? Al día siguiente, en señal de protesta, el Cristo amaneció negro. Aquí también amaneció negro, ¿no? Pero del hollín, de lo que se quemó, ¿no? Pero bueno, ya se lo ha hecho arreglar. ¿Listo? Dando a entender, así, que era de todos. Y aquí viene una cosa, Marquito. Venga, venga, por acá. No sé cosa. ¿No? Es. Acá está el Marquito. Ahí sí lo conocen. ¿No se acuerdan del Marquito, no? Mira. Entonces, qué bonito, ¿no? O sea, no sé, usted, en los años que lleva de vida, ha visto algunos Cristos, ¿verdad? Sí, algunos Cristos. Unos con los brazos rotos, sin dedos, de repente. Otros que la corona ya está vieja. Los pies también no los han... No lo han asistido bonito al Cristo porque lo han dejado. Quiero decir, no lo han... Cuidado, ¿no? Cuidado. Eso, entonces, incluso también en casa seguramente usted tiene algún Cristo. Sí, ahí en la casa un hito. Eso, pues miren, también tenemos, ¿no? Yo de igual manera en casa también hay un hito por ahí, chiquito, bonito. Pero digo, es interesante eso, ¿no? Lo que más me gusta de este hecho de vida es esa presencia de Jesús, esa cercanía de Jesús. Creo que es lo más maravilloso, ¿no? O sea, y me gusta eso, ¿no? Porque dice, no, que estuvo tocándola todo así, chévere, ¿no? Y después dice, no, quedó negrito. O sea, es algo interesante. Bueno, a veces puede haber sido un fenómeno de la madera o lo que sea. Pero lo que cuenta es el hecho, ¿no? De que eso impactó después para la gente, ¿no? Y cuéntenos, a ver, ¿se puede ver? ¿No se puede ver? Diga, no, está tapado, ¿no? Pero en la parte superior de la cruz, por decir, en este sector de aquí, de aquí vivita, vamos ahí. Ahí siempre se pone un letrero. Usted se recuerda, ¿qué quiere decir este letrero que se le pone en la cruz? Allí le pusieron ese letrero, las letras, Enrio. Ajá. ¿Qué quiere decir? Jesús, Nazareno, rey de los judíos. Judíos, ¿no? Pues, era donde estaba en ese entonces. Pero hoy sabemos que es el rey del universo. Por eso, querido Marquito y también queridos niños, ¿no? El último domingo del tiempo ordinario, que cae más o menos en noviembre, se celebra la fiesta de Cristo, rey. Rey del universo. Es decir, esta expresión que hemos escuchado, ¿no? Me amó y se entregó por mí. O sea, es para todos. No solo es para los cristianos, sino para todos. El sacrificio de Cristo es de una vez y para siempre, nos habla la carta a los hebreos. No necesitamos más sacrificios que el de Cristo. Por eso, en cada eucaristía, lo volvemos a hacer presente a Cristo. Listo, Marquito. Bueno, vamos a nuestro hecho, bueno, nuestro texto bíblico. La Biblia nos enseña. Aquí tenemos dos textos. A ver, niños. Primera de Pedro 2, 21, 24. Y Hebreos 7, 9. Acá tenemos la primera de Pedro. Marquito nos ayuda leyendo, por favor. Oye, tiene quien quiere leer, pero vengan por acá para que nos vean los amigos. ¿Alguien pasa? Venga, Carlita. Solo vengan a leer nomás. O alguien desde allá quiere leer. Leíto, Emily. Ven, acá te ayudamos. Que se escuche. Esa. Duro, pero. De 21 al 24. Primera de Pedro 2, 21, 24. En casa ya lo tienen, niños. Gracias. 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 En este texto ya hemos encontrado algunos detalles de cómo es que Jesús se convierte en nuestro salvador. Entonces, qué importante también revisarlo. Vamos a buscar ahora sí Hebreos 5, 7, 9. Para descubrir cuál ha sido ese detalle maravilloso de Jesús con nosotros. A ver, Marquito, ayúdenos leyendo ahora sí. 7, 9, 5, 7, 9. En los días de su vida mortal, presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio con grandes flamores y lágrimas. Fue escuchado por su actitud reverente. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer, ahora ha llegado. Su perfección trae la salvación eterna para todos los que le obedecen y conforme a la misión que recibió de Dios, sacerdote y semejante a Melquiseded. Palabra de Dios. Vamos. Bueno, aquí decimos que es su sacerdocio o su sacrificio, como se decía, era para siempre. Entonces, esos detalles. ¿Listo? Vamos a nuestra reflexión. Como ya sabes, Jesús pasó haciendo el bien y predicando la verdad del reino. Esa fue su misión. Aquí tenemos algunos hechos de la pasión. Este Viernes Santo, 2 de abril, será la lectura de la pasión. También el domingo de Ramos, que será 28 de marzo. De igual manera también le damos la pasión, según el evangelio que nos toque, Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Pero el viernes sí, siempre se lee la pasión según San Juan, que se dice es la más completa. Así es que les invitamos también a buscar en su Biblia y seguirla de cerca. Para ver algunos detalles. Primer detalle, Jesús fue traicionado. Segundo, está en un huerto, en el campo, donde solía ir. Tercero, está con una terrible angustia. Según San Lucas dice que sudaba, ¿no? Y su sudor era como gotas de sangre, imagínense. Por eso es que también lo vemos a Jesús ahí manchado y todo. Bueno, ya con la corona, pero es eso, ¿no? Tercero, fue capturado. Alman con palos, con sogas, todo. Siguiente, fue acusado injustamente. Lo llevan al pretorio, que es de un lado, que al otro, que por aquí, que por allá. ¿No? Es condenado a muerte. Sin embargo, recordemos, por ejemplo, Pilato se lava las manos y dice, hasta aquí llego yo, allá regresen ustedes. Siguiente punto, dicen, lo condenaron a la muerte de cruz. Era lo peor que en ese tiempo había. Entonces, pero Jesús sigue estando allí. Siguiente, le ponen la corona de espinas y fue crucificado. Con una agonía muy dolorosa. Entonces, imagínense. Él sufre, por ejemplo, la muerte es por ahogamiento. No, porque ya, el estar tanto tiempo así, ya no puede respirar y todo eso. Al final que se termina hasta allí muriendo. ¿Listo? Entonces, algunos detalles de la pasión. El significado, más que nada, es eso, ¿no? Jesús, la muerte de Jesús no es solamente un hecho doloroso y trágico. Es decir, ahí acabó todo. No, no. Es, en primer lugar, nuestra fuente de salvación. Gracias al ofrecimiento de Cristo, hemos sido salvados. La carta a los hebreos que hemos leído, nos explica que su obediencia y su amor fueron la causa de nuestra salvación. Su obediencia y su amor. Dos cosas que vale la pena tenerlas presente con los niños. Obediencia y amor. Solo quien ama es capaz de obedecer. ¿Ya? Porque amamos o escuchamos lo que amamos. Si le amamos a papá, si le amamos a mamá, le vamos a escuchar. Y la obediencia nace de allí, de la escucha. ¿Listo? Fue por mí. Cuando decimos que Jesús murió para salvarnos, no pienses que se trata de una salvación en forma general, abstracta. Como cuando se dice que una ley ha sido hecha para todos los habitantes de un pueblo. Jesús murió, nos dice, por cada uno de nosotros. Y hay que meternos eso en la cabeza. Se entregó, dio su vida por mí. ¿Por quién? Por mí. Esa es la verdad de nuestra fe. Y ciertamente hay que responder a muchas cosas de forma personal. Mi fe no es igual a la de Marquito, no es igual a la de Benito, no es igual a la de nuestros compañeros. Cada uno de nosotros tiene que responderle a Dios de una forma personal. No nos olvidemos de eso. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos. Nuestro compromiso para esta semana. Dice, si Cristo sufrió tanto para salvarme, No puedo permanecer indiferente ante tanto amor. Si Cristo se esforzó mucho, yo también tengo que esforzarme un poquito. Desde hoy me comprometo a vivir por aquel que murió por mí. A asistir domingo a domingo a la misa. ¿A qué hora es la misa, Marquito? A las ocho, ¿no es cierto? Y si no podemos venir domingo, sábado a las siete de la noche. ¿Ya? En la cual se renueva la pasión del Señor. Y finalmente, a servir a los demás a ejemplo de Jesús, que dio su vida por todos. Con el grupo que terminó hace un momento diciendo, Padre, vamos a venir a la misa, pero queremos ser de monaguillas. También se puede. O de monaguillos. También se puede venir. Así es que vamos a estar pilas, ¿no? Entonces, lo importante es venir a la misa, pero no estar así, ¿no? Que ticos de brazos cruzados, ¿no? Sino a participar. Por ejemplo, en la misa cantamos, ¿no es cierto? En la misa podemos aplaudir, en la misa hacemos respuestas, en la misa leemos, en la misa hay peticiones, en alguna vez hay ofrendas, ¿no? Hay que comulgar. Ustedes ya pueden comulgar, ¿cierto? Vea, que hicieron su primera comunión. Entonces, hay muchas cosas como ya, con el pasar de la vida, podemos ir viviendo en nuestra catequesis y también en nuestra eucaristía. Bueno, ayer tarde, Marquito, nos juntamos con unos amiguitos de aquí y hemos hecho el Vía Crucis. Aquí tenemos una tarea, ¿listo? Y la tarea dice, investiga las estaciones del Vía Crucis. A ver, Marquito, ¿ustedes se acuerdan de alguna estación del Vía Crucis? ¿Cuántas son? Catorce, catorce. A ver, niños, ¿se acuerdan de alguna estación del Vía Crucis? Esperen un rato. ¿Se acuerdan de alguna estación del Vía Crucis? A ver, alguien, ¿quién se acuerda? Primera estación, Jesús. Jesús se encuentra. Jesús se encuentra. Jesús se encuentra con su madre. Jesús se sufrió a nuestro señor. Ya, Jesús se sufrió. Atado en la columna. No se confundan, no se confundan. Una cosa son los, las estaciones del Vía Crucis y otra los misterios del Rosario, que sí se cruzan, sin duda, ¿no? Pero bueno. Jesús carga la cruz hacia el Calvario. Exactamente, ¿no? Jesús con la cruz hacia el Calvario. ¿Qué más? Las caídas. También nos cortamos, son tres caídas. ¿Ya? ¿Otra? ¿Cuál será? ¿Se acuerdan? Cuando por ahí aparece... Jesús es condenado a muerte. Ya, bueno. Esa es la once. Cuando Jesús está por allí y una mujer no se acerca y le toca la cara con un paño, se llama la Verónica. Hay otro señor que está por ahí viniendo del campo, que dice, no. Oiga, venga, 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 venga. Ayúdenle a cargar la cruz. ¿Se acuerdan cómo se llama ese señor? Simón de... Simón de... Simón de Silencio. Simón. Exactamente, ya. Ya hemos dicho algunas. Faltan poquitas. Investíguen, investiguen la que falta, ¿no? Con el abuelito, con la abuelita, con el vecino, con la vecina. Ah, no, no. Le voy a empezar a bailar, parece, ¿no? Pero vamos a buscar, entonces, con quién hacer este encuentro. ¿Listo? Ya, entonces, a llenar ahí los... Las estaciones del Día Crucis. O si no, si quieren hacer un poquito de trampa, el próximo viernes a las seis de la tarde, también haremos el Día Crucis aquí en nuestra comunidad. Ahí también pueden venir con el cuadernito a notar. Listo, diciendo, ya tengo, listo, ¿no? Para hacerlo, ¿ya? Ahora, recuerda, ¿por qué murió Cristo en la cruz? Para liberarnos de nuestros pecados. Pues su sacrificio es causa de nuestra salvación. ¿Quiénes son responsables de la pasión y muerte de Jesús? Los pecadores. Es decir, cada vez que cometemos pecado, Marquita, estamos volviendo a crucificarle a Jesús. Así es que vamos, entonces, a portarnos lo mejor posible. A veces nos podemos equivocar, pero repito, hay que portarnos lo mejor posible. ¿De acuerdo? Bueno, niños, ha sido un gusto haberlos acompañado, haber estado aquí. Tenemos acá dos, cuatro chicos. En casa están conectados como diez. Nos faltan algunos más. Esto lo hemos grabado. Ya les enviaremos el link por el grupo de WhatsApp, para que puedan también ahí mirar las, la catequesis, quienes no se han podido unir ahora. ¿De acuerdo? Saludamos, entonces, a nuestra madre, la Virgen María. Eso, ahí está, junto a Marquita, ahí tránsito la tenemos. Por ahí, por ahí está. Más de esto, más de esto. Eso, ahí, ahí. Vamos a saludarle a nuestra madre, la Virgen María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, el Padre de Dios, que te ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Con su espíritu. Con su espíritu. Hijo y Espíritu Santo, desciendas de ustedes. Que nos acompañen siempre. Amén. Así es que, niños, a buscar las estaciones del vía Cruces. Ha sido un gusto. Con una linda mañana. Nos veremos pronto. No se olviden de Eucaristía, el sacrificio que Cristo nos da. Cristo se nos ofrece por ese inmenso amor que nos tiene para salvarnos. Adiós. Bendiciones. Chao, chao. Hasta el otro sábado, padrecito. Chao, chao.